Alerta Edo, dos masculinos en actitud sospechosa, habrían robado una bicicleta. Se dirigen por Andén para iniciar fugas sobre formación. Uno tiene una bermuda clara y remera azul. Y el otro, una gorra azul con campera negra y naranja. Tomado comando, procedemos a interceptarlos. Los aprendimos en el interior del furgón. Los NN se encuentran detenidos. Bicicleta recuperada. Bajamos a comisaría. Bajamos a comisaría.